Hay cabira, no? Hay cabira? Si es... O no, con el compañero O no? Ahi, ahi esta, ahi esta Ay puta, marica me voy de aqui Ay perro, perro Voy a recargar, cubridme Mata a esa perra Me recuerda a Monteloga What? Uy casi no se muere esa madre Pero ya murio Cabena Si, no, mentira es Goyo Goyo no rea Ojo Hijo de puta No hay en escaleras perro Lo escucho a mi izquierda Pero no se si es Esta aqui en el pasillo P2 Pasillo, pasillo, pasillo Ok Espereme entonces le mando a una de estas La caberra Muerta la caberra A la izquierda no veo Espera, espera, yo me subo Nada a la derecha Pasillo, nada Ah si, aqui en billar, detras del billar Tiraron al suelo y en el pasillo 90 Ay su puta madre Ay su puta madre Último miembro de los enemigos vivo Muy buena Darky, pero por favor Dejate de Darky, es que hay no se quedo unido Ah no, pasillo donde esta? Ay no, no, no La otra bomba La otra bomba detras Trampa de choque colocada Trampa de choque colocada Si ma Voy a decir que no lo vi No lo vi, por que no lo vi Disparacion de me dispararon Ah no La vista del Gamer se basa en el movimiento gringui Ah ya Dale muchacho Ace No lo vi 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 Escaleras, escaleras esta limpio Hasta el pasillo Esta limpio Estoy recargando Algo Algo Agustino Algo Cerrero No lo vi Oh no Vamos A few Hijo de puta En conexión dentro de bombas Está muy tocado, está a un toque ese perro A un toque Estaba en conexión A un toque, a un toque Equipo enemigo eliminado por los atacantes No le entraba el toque Ah, un toque Lo que le digo Un toque el in en el hombro Un toque, gracias, leíta, ese perro ¿Y el Darkie por qué no habla? Se asustó Se asustó con Demon La voz de Demon y la voz de Darkie Orgasmo asegurado Es que yo soy callado El Darkie parece todo el tiempo que estuviera Mandándole una nota de voz a una nena, parcial Hola, ¿cómo estás? Sí, estoy aquí con un parcero Acuérdate que soy sexy Esta noche salimos a tomar algo ¿Oís? 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 ¡Oís! ¡Se vamo! Por tantas gracias de altura Es que con Tienen lesión Bueno, tienen lesión Lola, esos nombres tienen Estoy tocando el mouse Lola, esos nombres tienen Estoy tocando el mouse, güey Lola, esos nombres tienen Estoy tocando el mouse, güey Estoy recargando ¡Estoy recargando! ¡Diga abajo! ¡Uy! Malparida La piró abajo, güey ¿No se cayó? Sí, se cayó en un tono más Pero... Se la ató rápido ¡Uy! No lo mate ¡Ay! De atrás Pendejas, la cabera No es malo, me mató ¿En qué parte? Está allá Está en el baño Muy rápido, güey ¡Hum! ¡Vamos bien! ¡DNTR! ¡Dentro! ¡Muy! ¡Me mató! ¡Mamá! ¡Ay, güey! ¡A la izquierda! Dentro de... ¡Ah! ¡Párate ahí! ¡Mira hacia la izquierda! ¡No, malparido! ¡Uy! ¡Los murieron! 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 Muy bien, a la izquierda, chero. Ay, parce, bueno. Muy bien, muy bien. Ganamos dos ataques, esto es... de buena señal. Es que estoy en mapas de defensa. Creo. Yo espero. Les voy a enseñar a esos perros como es que salen. Con caderas. Hay uno por el norte. No sé si arriba, pero diría que sí. No, está aquí, lo interrogo. Escúpelo. Puedes correr, pero no esconderte. No. No. En el norte, en la puerta de aquí al lado de Pink 5, me acaban de tirar un... un grill. Ay, puta. Puerta de aquí, sí. No, malparido. ¿Dónde? Mita de vida llana en... ¿En dónde? Sala, sala chimenea. Son tres chimeneas. ¡Mita de perra! ¡Halo! Tu compañero no me duró. Si estaba chimenea. Tengo que divertirme contigo. Tengo tres trapos de transporte a morir. ¡Ah! Está en el piso uno. Tienes uno en el piso. Hay uno en el piso en... No, ya sé. Tiene que estar arriba. Marica, llenó todas las escaleras. Llego en la mitad, ya. Ya no está muerta. Dime una, aguante. Aguante todo lo que pueda. Solo faltan 15 segundos. Tienes uno que está en tiro. El tiempo acaba en 10 segundos. Este está en tiro. ¡Wah! ¡Vamos! ¡Tetes! Es que lo tengo al piso. El perro me pelea a cuatro, pero dos, oiga. Por Dios. Voy a nadar. Qué coño de puta. Acá se me la ponen, oiga. ¡Ventana! ¡Ush! Ventana pin 2. Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba, pero ya se subió el todo. Camarillo, camarillo, camarillo Mal parido No jodas Escalera roja La llama esta por atras ¿Muerto? Si Una de las escaleras de ping 5 Uy, ya lo vi Uy, buena Voy a recargar, ¡cubridme! Atras, atrás, atrás Yana esta por la parte del... No me acuerdo Dale que te la encargo, yo tengo un piro aquí Dale Que suerte ese huevo ¿Dónde vas? Ahí al fondo le voy a ir Entra en dos Paciencia Mami Dale, tranqui Dale, tranqui Si, si, estoy viendo Te va, te va, te va Tratando, tratando Nada, me alcanzo a matar Faltan 15 segundos ¡Woohoo! ¡Vamos! No, no, no Muy buena ¡Marica! ¿Por qué se lo meto por el culo? Que pecado, güey ¿Le quiere una piña colada para celebrar? La he dado aquí Con extra de ron Para que lo borrachemos Y el griego aproveche No lo comemos, hijueputa Uy, pero por favor, Gregg No lo comemos No lo comemos